Hola chicos y chicas, en este video hablaremos sobre el problema de investigación y en especial sobre cómo formular la pregunta que dirigirá todo el camino hacia llegar a la solución del problema de investigación. Cuando nos referimos al problema de investigación estamos hablando de una situación que se circunscribe en función a varios enunciados. Como han visto, al iniciar esta semana se trata de elementos que ayudan a contextualizar la pregunta que se está planteando. Estos elementos son el tema que se investiga, se explica el propósito del estudio además de los problemas que resolverá. Finalmente, señala las posibles consecuencias de no solucionarse el problema. A partir de este contexto se formula la pregunta de investigación, que debe contar con las siguientes características. Primero, debe ser precisa, concisa, clara y sin ambigüedades. Segundo, no debe ser dicotómica, es decir, que deba responderse con un sí o con un no. Su posible respuesta no debe ser evidente. Veamos ahora cuál es la estructura que debe tener una pregunta de investigación. Primero, la expresión interrogativa. Segundo, el objeto o los objetos de investigación. Tercero, el espacio. Y cuarto, el tiempo. En donde la expresión interrogativa se asocia a alguna de estos enunciados. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? El objeto de investigación hace referencia al fenómeno. Eventos, situación, autores, métodos, etcétera. Sobre el cual se desea hacer la investigación. El espacio, que en el marco de la revisión puede hacer referencia a tipos de texto y fuentes, idioma, lugar, enfoque teórico, metodológico, entre otros. El tiempo indica el periodo temporal en el cual se quiere ver el objeto. Veamos un par de ejemplos que ayuden a ilustrar lo que les estoy diciendo. Pregunta. ¿Qué materiales alternativos se están usando para la producción de empaques de alimentos orgánicos deshidratados en procesos productivos CAD-CAM en América Latina durante los últimos dos años? En este ejemplo, ¿qué? Es la expresión interrogativa. Luego, tenemos una frase larga. Materiales alternativos se están usando para la producción de empaques de alimentos orgánicos deshidratados. En esta frase, podemos detectar dos objetos de investigación, es decir, elementos que estudiaremos. El primer elemento es materiales alternativos y el segundo elemento es producción de empaques de alimentos orgánicos. Nótese aquí que existe una palabra que vincula a estos dos objetos de investigación. Aquí les presento un pequeño detalle que es importante considerar para que todo el proceso de investigación siga su adecuado camino. Al utilizar la expresión para, estamos obligados a vincular dos objetos de investigación, lo que puede llevar a desarrollar una investigación interesante y de gran alcance. Así, pueda parecer que la investigación es sencilla. Por eso, al desarrollar el estado del arte, conviene pensar qué elementos se consideran y se podrán vincular en la investigación. Los siguientes elementos de la pregunta. En procesos productivos CAD-CAM en América Latina corresponde al espacio. Es decir, estos objetos de investigación, materiales alternativos y producción de empaques se desenvuelven en el contexto de los procesos productivos CAD-CAM en América Latina. Esto representa al espacio. La última parte, durante los últimos dos años, representa el tiempo. Finalmente, para recordar, es importante que tengas en cuenta que una pregunta de investigación busca sintetizar el problema a través de la interrogante y todos los elementos que siempre debe tener dichas partes. interrogante, el o los objetos de investigación, el espacio y el tiempo. Te agradezco la atención prestada. Recuerda siempre revisar todos los materiales de esta semana. Hasta la próxima.